¡Bien días! Sobreviviendo dentro de una base secreta de Minecraft. Esto nunca se ha hecho en YouTube y ni siquiera en Minecraft. Pero la pregunta es, ¿esto es posible? Encontré una pequeña base secreta y vi la oportunidad de intentar este reto. Tendría que jugar con lugares escondidos y puntos ciegos para no ser descubierto durante todos estos días. Incluso tendré que construir mi propio búnker dentro de la base secreta. Desde que juego a Minecraft sabéis que he hecho muchísimos raideos a bases secretas, pero esto chicos, es muy complicado. Está a otro nivel. Las reglas son muy sencillas. Si me descubren, se acabó. Chicos, tengo como objetivo llegar a los 2 millones de suscriptores antes de que termine este año. Así que toda la gente nueva que esté viendo este vídeo, no olvidéis de suscribiros porque podemos llegar a ese objetivo. Aquí comienza mi intento de sobrevivir 100 días dentro de una base secreta sin ser descubierto. Día 1, aquí es donde la historia comienza. Encontré a un usuario replantando su pequeño huerto. Me tomé rápidamente una poción de invisibilidad y me quité también la armadura. Y ahí estaba chicos, la entrada secreta a su base. Normalmente se tardan bastantes días e incluso a veces semanas en encontrar este tipo de bases. Por lo tanto, no podía desperdiciar esta oportunidad. Esperé a que volviera a salir y me infiltré en su base. Cofres, hornos, mesas de crafteo, nada fuera de lo normal. Si quería sobrevivir 100 días en esta base, tenía que ir con muchísimo cuidado. Me alejé un poco e hice mi primer pequeño escondite. Principalmente para tener todo un poquito a mano. La misión de hoy era simplemente no ser descubierto nada más empezar. Día 2, chicos, entré de nuevo a la base y vi que habían hecho muchos cambios. Y de repente, se había hecho justo TPA a mi lado. Estábamos a menos de 5 bloques de distancia. No me podía mover ni hacer ningún ruido. Si no, me descubriría. Pero bueno, esto duró poco porque luego se fue a la mina. Aproveché esta oportunidad para hacer mi primer escondite dentro de esta base secreta. Y una vez terminé el escondite, no pasó mucho más este día. Pero en el día 3 bajé a la mina y la estaba expandiendo. Este chico tenía muy buenos planes para su base secreta. Estuvo muchísimo tiempo minando y quise aprovechar para hacer mi segundo escondite. 3 días y ya tenía 2 escondites. Tenía muchísimas ganas de cumplir este reto, pero tenía que ir con mucho cuidado. Y al final del día, casi arruinó todo el trabajo de estos 3 días. Estuve a menos de un segundo de que me descubriera. Fijaos lo cerca que ha estado eso. Seguía expandiendo su base, así que aproveché para ir a mi casa y coger unas cuantas pociones de invisibilidad. Íbamos a necesitar muchísimas para cumplir este reto. El día 4 tuve esta idea. ¿Qué podía salir mal? Sí, esconderme justo en una escalera cuando él seguía construyendo. Me conecté por la noche y todavía seguía construyendo. De verdad, este chico tenía muy buenos planes para su base secreta. Y esto a mí me venía muy bien. Cuanto más grande sea la base, más sitios tendremos para escondernos. En el día 5, chicos, ocurrió algo increíble. Había colocado carteles por su base secreta. En este cartel le decía a un amigo suyo que podía construir lo que quisiera en esta zona. Esto implica que no solamente estaba él en la base, sino que había un segundo usuario y todavía no la habíamos visto. Así que fui a por soporte de pociones y así poder hacer pociones de invisibilidad en el puesto que hicimos el primer día. Esto, chicos, nos haría ganar muchísimo tiempo. Ahora tenía que ir con muchísimo cuidado porque había otro usuario y podía venir en cualquier momento. Ah, sí, chicos, encontraron mi escondite de la escalera. Durante el día 7, el usuario seguía minando y la base empezaba a coger forma. La verdad, este chico tenía bastante buen gusto. La base ya empezaba a ser una en condiciones. Teniendo en cuenta que el día 1 era una pequeña sala, ahora ya esto empezaba a ser una base un poquito más currada. Día 8, uno de los días más importantes de este reto. Chicos, os presento los inicios del búnker de supervivencia. Este va a ser nuestro hogar los próximos 92 días. Es importante que hagamos este búnker en una zona segura, sobre todo para que no nos escuchen durante su construcción. Así que tuve la idea de buscar en Google cuántos bloques son necesarios para no ser escuchados en Minecraft. Y el resultado, chicos, 25 bloques. Así que decidí alejarme de la base a más de 25 bloques y hacer el búnker ahí. Y aquí estaba, chicos, el origen de nuestro pequeño búnker de supervivencia. Volví a la base y estaba FK. Así que aproveché para expandir un poquito más el búnker. Traje un poquito de material. Coloqué un cartel y bauticé el búnker como BUNKERMZY. Me conecté al día siguiente y este usuario había trabajado toda la noche. Había hecho una parte de abajo con varias habitaciones. Tomé la decisión de hacer otro escondite donde las escaleras. Era un poco arriesgado porque si hacían muchos escondites de este estilo me podrían descubrir. De hecho, ya nos habían descubierto uno. Al rato me acerqué al usuario y seguía trabajando. Estaba expandiendo la base y la estaba decorando. Esto, chicos, obviamente, solo era el comienzo. Era el momento de decorar mi búnker. Iba a estar más de 90 días viviendo en este búnker. Por lo tanto, tenía que decorarlo y que se viese bien. Iremos anotando las veces que casi nos descubren. En este momento, dos veces. Al día siguiente fui a recoger mis soportes de pociones en mi escondite y pasó esto. Justo cuando iba a entrar a la base secreta, el usuario salió de ella. Le empecé a seguir porque no tenía ni idea a dónde se dirigía. Parecía que tenía bien claro a dónde quería ir, entonces quería investigar un poco por si teníamos que descubrir algo secreto que él escondía. Pero al final le dejé de seguir después de unos minutos por miedo a que se me acabase el efecto de invisibilidad. La base estaba vacía. Quería ver si habían hecho algo diferente en la zona de habitaciones y pasó esto. Justo se me había acabado la poción de invisibilidad. Es que esto me pasa en todos los raideos. Menos mal que no había nadie en la base porque si no se hubiese terminado el reto aquí mismo. De verdad, fui muy afortunado. Pero bueno, esto va a ser el pan de cada día. Vamos a tener que superar un montón de desafíos y de dificultades. Al día siguiente estuve preparando un montón de pociones de invisibilidad para ir bien preparado durante todos estos días. Y me di cuenta de que aunque lleve muchos años jugando al Minecraft, siempre me voy a equivocar haciendo pociones. Para la gente que no lo sepa, las pociones de invisibilidad se hacen con botellas de agua, berruga bisal, zanahoria dorada y luego se mete un ojo de araña fermentado. Ah bueno, y añadirle restons si queréis que sean de 8 minutos. Estuve tanto tiempo en el búnker que me dio por pensar. Oye, ¿qué pasaría si me descubren el búnker? Por lo tanto necesitaba un plan B, necesitaba una salida de emergencia. Así que bueno, la construiremos pronto. Al final del día salí del búnker y me di cuenta de que habían avanzado mucho la base secreta. Tenían dos columnas de lava. Esto nos podría venir bien para los siguientes días. Día 14 chicos, dos semanas sobreviviendo dentro de una base secreta. El usuario estaba haciendo un mecanismo de resto muy extraño. Estuve varios minutos observándole y finalmente me di cuenta de lo que era. ¡Un cofre secreto chicos! Esto empezaba a coger forma. El día 15 fue bastante divertido, pero al mismo tiempo de infarto. Decidí picar diamantes por primera vez desde que estaba haciendo este reto. Así que cogí mi pico y me fui a profundidad 11 a buscar diamantes. Tuve la suerte de encontrar 5 diamantes muy temprano. Gracias a la fortuna 3 que tiene mi pico, pues conseguí todos los diamantes que estáis viendo. Y aquí fue donde a mí ya se me empieza a ir un poco la cabeza porque tuve la tonta idea de regalarle los diamantes a Paco, el miembro de la base en la que estamos escondidos. Y justo cuando estaba en la zona de cofres dándole los diamantes, que me acabó el efecto de invisibilidad chicos. ¡Dios mío! Ha sido de las veces que más cerca han estado de descubrirme durante todo este reto. Si no llego a hacer esa maniobra, me hubiese descubierto. Y cuando tuve el momento, me teletransporté al búnker y madre mía chicos, me iba el corazón a 200. Veces casi descubiertos. Día 16. Este usuario no tenía ni idea de que llevaba 16 días escondido en su base secreta. Y todavía no me había descubierto. Imagina su reacción chicos cuando vea este vídeo o cuando se entere de que he estado tantos días en su base secreta. De verdad, ya aparece hasta mi casa. Me conozco cada esquina, tengo escondites, tengo un búnker de locos. Nuestro amigo Paco estaba haciendo un anti-AFK. Para la gente que no lo sepa, esto es imprescindible para mi servidor y para todos los servidores de supervivencia o de facciones. Es un mecanismo que lo que hace es que no te expulse del servidor cuando te quedas ausente durante mucho tiempo. Algo súper útil, como digo, para este tipo de servidores. No sabíamos nada de Oscar todavía. Así que dije, oye, si puedo conseguir el Discord de Paco y de Oscar e infiltrarme en el Discord, este reto escalaría un nivel impresionante. Así que cogí un cartel y le escribí que me pasará el Discord. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya digo, se supone que este cartel lo ha puesto Oscar. El usuario del que de momento no sabemos nada. En el día 17 se me ocurrió una de estas ideas que casi cuestan el reto. ¿Os acordáis de las paredes de lava? Pues sí, se me ocurrió la idea de hacer un escondite detrás de estas paredes. Para poder ver a través de ellas con el pop, me lo ponía en Quick Pro y así podría ver a través de ellas sin ser descubierto. Así que decidí hacer la zona secreta detrás de la primera catarata de lava. En la primera catarata no hubo ninguna complicación. De hecho, si le dais al F5 y os ponéis, como digo, el pop en Quick Pro, que es lo máximo, podéis conseguir ver a través de la lava. Y esto viene muy bien para esperar al usuario y que nosotros no estemos ni a la vista ni nos pueda ver nuestras partículas. Fui a hacer lo mismo a otra segunda catarata, pero esta vez, chicos, pasó algo que de verdad casi nos estropea el reto. Me empecé a quemar con la lava, chicos. No tenía ni idea que hacer porque no sabía dónde estaba Paco. Me podría escuchar con muchísima facilidad. ¡Pos! Casi la palmo. Pero de verdad, fui de las personas más afortunadas porque no morí y rápidamente me fui a la base. Decidí tomarme el día 18 con un poquito más de calma. Llevaba no sé cuántos días haciendo escondites, mecanismos, espiando a Paco. Así que aproveché para decorar un poquito la base con antorchas, hice también pociones de invisibilidad. ¡Ah! Y aproveché para hacer la salida de emergencia. Dejadme que os explique, chicos. El búnker MZY puede ser descubierto en cualquier momento. Es un búnker que está más o menos a unos 30 bloques de la base secreta. Si esto llegara a ocurrir, esperemos que no, pero si esto llegara a ocurrir, sería necesaria una zona por la que escapar. Digamos que es como un plan B. Así que fui a por materiales y me puse manos a la obra. Construí un túnel que conectaba mi búnker con el exterior. Puse un par de raíles, también raíles propulsores, y así podríamos escapar más rápido. Y unas escaleras para subir al exterior. Tuve la suerte de que justo el hueco que pique hacia arriba salía en agua. Con suerte, chicos, nunca tendremos que hacer uso de esta salida de emergencia. El día 20 tuve la idea de hacer una cosa bastante útil. ¡Un mapa! Salí de la base secreta después de estar 20 días encerrado en ella y empecé a explorar un poquito la zona mientras hacía un mapa. Esto iba a ser bastante útil para conocer un poquito los alrededores de la base secreta. Una vez terminé de rellenar el mapa, coloqué un marco y coloqué el mapa. Había quedado, chicos, muy bonito. Tendríamos que expandirlo en un futuro, pero bueno, queda guay tener un mapa en el búnker. Al día siguiente, chicos, otra idea súper loca. Estaba cansado de estar siempre entrando al búnker rompiendo bloques. Por lo tanto, ya llevaba un par de días, empezaba a ganar confianza y decidí hacer un mecanismo de restón para entrar al propio búnker. Fui rápidamente a buscar todo el material, me crafté unos pistones pegajosos. Y como veis, chicos, hice una entrada de 3x2 de pistones pegajosos. Tuve que camuflar un poquito la zona y ahí sí que me arriesgué muchísimo. Podía haber estropeado todo el reto haciendo esto. Pero bueno, al final el resultado fue bastante bueno. Y ahora siempre que quisiera salir del búnker, le podía dar un botón y rápidamente salir. Iba a hacer muchísimo ruido, pero bueno, ya digo, teníamos que ir avanzando e ir subiendo poco a poco el nivel en estos días. Pero teníamos que ir con mucho cuidado. Todavía nos quedaban cerca de 80 días para cumplir el reto. Pasaron 3 días sin que pasara nada raro. El usuario se quedó afk, no se conectó durante otros días. Pero bueno, chicos, ¿os acordáis del cartel que puse? Le había pedido el Discord para ver si lo podía conseguir. Era el momento de ver si me había respondido. Así que me acerqué para ver si me había respondido. Y sí, me habían respondido, pero... ¡Ah! F que nos hemos llevado, chicos. Le había mandado el Discord por MD, así que obviamente no lo vamos a conseguir. Al final del día parecía que estaba expandiendo un poco la base. Y madre de Dios, si la había expandido, teníamos nueva sala. No tenía muy claro cuáles iban a ser sus intenciones. Hasta que de repente, chicos, colocó un spawner. Así que iba a ser una sala de spawner. Esto iba a ser muy útil para conseguir dinero desde la propia base secreta y farmear como un loco. Teníamos que investigar esa sala al día siguiente. Al día siguiente, como digo, entramos en la zona de spawners para investigar un poquito cómo lo estaba haciendo. Y de repente, chicos, Paco entró a la sala. Esto no era nada bueno porque yo estaba en esa misma sala y podían ver las partículas. Me tuve que esconder muy rápido, rezar un poquito para que no me descubriesen. Y madre mía, chicos, de verdad, de los momentos más tensos. Al final me pude marchar rápidamente al búnker y no ocurrió nada. Estaba arriesgando demasiado estos días, de verdad. Y este vídeo estaba costando muchísimo de grabar. Tenía que ir con muchísimo cuidado. Tardó un día en volver a conectarse. Salí del búnker para ver qué estaba haciendo el usuario. Y casi me ven de nuevo. Noté que casi ve mis partículas. Me tuve que esconder rápidamente en el agua para que no viese nada. Y de verdad, chicos, esto estaba costando muchísimo. Es una de las cosas más complicadas de este vídeo. Estar cerca del usuario con invisibilidad y que no vea las partículas. Este día hice un nuevo escondite. Y la verdad que fue muy buena idea. ¿Os acordáis de la zona de cofres? Pues sí, chicos. Hice un boquete en esa zona y un escondite. Tenía muy buena vista desde ahí. Así que este escondite iba a ser clave para cumplir el reto. Esto cada vez, chicos, se ponía más interesante. Al día siguiente fui a minar de nuevo. Tuve mucha suerte la última vez. Así que quería probar de nuevo mi suerte. Una vez en el búnker me di cuenta de que Paco no estaba conectado. Así que era la oportunidad perfecta para probar el mecanismo de restón de la entrada. Funcionaba genial, chicos. Pero ahora en serio, chicos. Esto estaba siendo muy arriesgado hacer este mecanismo. Así que siempre que saliera del búnker tendría que ir con mucho cuidado a la hora de activarlo. Hacía muchísimo ruido, de verdad. Día 30, chicos. Ya se cumplió un mes sobreviviendo en esta base secreta. Así que aproveché para visitar mi primer escondite donde todo empezó. Madre mía, chicos. Qué recuerdo. Aquí comenzó todo y ya llevamos 30 días. Ah, y este es el escondite del cofre. Visto desde fuera. La verdad, no se nota nada. Iba a ser muy complicado que me descubriesen ese escondite, sinceramente. Día 31. Creo que era el momento de agrandar un poco el mapa del búnker. Solo tenía un mapa y quería ampliarlo un poquito. Salí de la base y empecé a rellenar los mapas. Esto, como siempre, iba a venir bien para ver un poquito la zona en la que estaba la base y conocer cosas nuevas de alrededor. Y después de muchísimos minutos haciendo los mapas, este, chicos, era el resultado al colocarlos en los ítem frame. No estaba quedando nada mal, pero es verdad que me quedaba todavía muchos mapas por hacer. Ya los haremos más adelante. Día 33. Y la verdad que estar tanto tiempo metido dentro de una base podía ser muy aburrido en algunos momentos. Sobre todo cuando no había nadie en la base. Por eso muchas veces cuando me aburría, daba vueltas por la base a ver si habían hecho cosas nuevas. Y bueno, a veces incluso les dejaba alguna pista, algún rastro de que estaba yo por la base. A ver si se fijaban, pero ya digo, no me iban a descubrir. Les dejaba algún rastro por los cofres, algún regalito, pero nada raro para que no me pillasen. Y de repente, chicos, cuando estaba por la base, Paco se conectó y fue directamente a la zona de spawners. Así que obviamente decidí seguirle. Y chicos, lo que ocurrió este día, de verdad, es la vez que más cerca he estado de pillarme. Cuando entró a la zona de spawners, había colocado también pressure plates en la salida. ¿Y qué pasó? Es que se notó muchísimo que alguien había entrado después de él porque la puerta se abrió dos veces. Fue uno de los momentos de mayor tensión. No sabía qué hacer porque, de verdad, por primera vez se dio cuenta de que había alguien por su zona. Empezó a pegar al aire y tuve la suerte de que no me dio. Me fui rápidamente al búnker y no me conecté en todo el día. Y de hecho, tardé un día más en conectarme porque estaba muy preocupado por si me habían descubierto. Me conecté al día 35 y la verdad que estaba muy preocupado, muy emparanoiado porque pensaba que iban a descubrir mi búnker o que podrían ver mi tag. A pesar de tener poción de invisibilidad y estar shifteando la mayoría de las veces. No salí literalmente del búnker en todo el día. De verdad, los siguientes días tendría que ir con muchísimo cuidado. No me podía permitir más fallos como este. Pasaron varios días y el usuario no se conectaba, así que aproveché para ir a coger provisiones para mi búnker. Parmeé un poquito en sus spawners, fui a por madera. Y la verdad que estos días me sirvieron simplemente para ganar de nuevo la confianza que había perdido todos los días anteriores. Y ya de paso a ver si Paco se olvidaba del incidente con la puerta, aunque dudaba que se fuese a olvidar. 40 días ya, chicos, madre de Dios. De verdad, he llegado demasiado lejos, ni de broma me imaginaba llegar a este día. El usuario seguía sin conectarse, así que fue un día simplemente de quedarme esperando en la base a ver si se conectaba. Me quedé en un escondite, al día 41, al día siguiente, estuve en el escondite de lava. Seguía sin conectarse hasta que de repente, chicos, volvió a la base. Por fin, chicos, porque llevaba muchísimo tiempo Paco sin conectarse. O por lo menos sin estar por la base, porque a veces sí que le veía por el tabulador. Y esta vez fue la primera vez que le vi después del incidente de la puerta. La verdad que estaba muy nervioso y muy emparanollado por si me iba a ver a través de la lava. Al día siguiente decidí hacer otra salida en mi búnker. De verdad, estaba muy preocupado por si iban a descubrir mi búnker. Y a pesar de tener ya una salida de emergencia bastante currada con salida al exterior, hice como una sala secreta en mi propio búnker, también con unas escaleras para salir al exterior. La verdad que cuando estaba en el búnker no tenía ninguna preocupación, porque estaba demasiado lejos de la base para que me escuchara construir, comer, mociones... No había ningún problema en mi búnker. Y esto, chicos, sería como una segunda salida de emergencia por si la primera saliera mal. Ya digo, espero nunca utilizar estas salidas de emergencia porque supondría el fin del reto. Fui a la base a ver qué sucedía y me fijé que el usuario Paco estaba farmeando experiencia. Así que me quedé escondido observando. Incluso me acerqué para ver mejor, pero no me atreví a entrar a la sala. No me la quería jugar demasiado. Quedaba muchos días para terminar este reto, así que tenía que ir con muchísimo cuidado. Paco seguía expandiendo la base en la zona de las habitaciones. ¿Qué podría ser? Lo único que sabía es que esto me iba a ir genial. Cuanto más grande sea la base, más espacio tendré para moverme y esconderme. Dos días después, la sala había cambiado muchísimo. Tenía lava, bibliotecas, ladrillos de piedra... Fijaos en lo grande, chicos, que era toda esta zona. Y justo de repente volvió con una azada en la mano. Estaba claro, chicos, que esto tenía que ser un huerto. En este punto del reto, se notaba que Paco estaba haciendo muchísimo dinero. Al final, tanto farmeo tenía su recompensa y no paraba de expandir su base. Paco era tan insaciable que no se cansaba de conseguir dinero y experiencia. No sé cuántos días llevaba ya farmeando, impresionante. Y justo al día siguiente, chicos, me quedé atrapado en el huerto. No podía moverme. Si me movía, lo más seguro es que me viese las partículas. Y con esto terminaría el reto. Así que mantuve la distancia y apenas me moví. Pero es verdad que en estas situaciones, el corazón me iba a 200. Y luego de repente empezó a construir algo en la esquina. Uh, ¿qué podría ser esto, chicos? Había pistones y cosas de reston, así que me imagino que será una sala. Al día siguiente, Paco no estaba en la base. Así que aproveché para ir e investigar la sala que estaba construyendo. Tenía un mecanismo de reston para abrir una zona secreta. Y chicos, en esta sala secreta tenía una zona de tareas pendientes. Paco era una persona tan organizada que había hecho solo una sala para tener todas las tareas apuntadas. Mejorar zona de cofres, granja de madera, basura con lava, ser millonario en el servidor, más spawners, expandir base secreta, encontrar una base secreta y llamar a Oscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está Oscar, chicos? No lo hemos visto en todo el reto que hasta Paco no tiene ni idea. Esto, chicos, empezaba a ponerse interesante. Día 50, mitad del reto cumplido, sobreviviendo 100 días en una base secreta. Sinceramente, chicos, me sorprendió muchísimo llegar al día 50. Pero todavía quedaba la segunda mitad, así que nos teníamos que poner manos a la obra. En el día 51, Paco empezó a mejorar la zona de cofres. Era la primera tarea pendiente que tenía apuntada en la zona de tareas. Y se había puesto manos a la obra. Luego, al día siguiente, empezó a decorar la base secreta. Y en verdad, chicos, es que Paco tiene buen gusto. Y justo cuando iba a marcharme al búnker, madre de Dios, chicos, estuvo cerquísima de pillarme. O sea, es como que casi nos cruzamos, pero pude poner el barra home rápidamente. Pasó delante de mí y no me vio de milagro. Menos mal que al día siguiente todo fue más calmado. Se fue a minar, así que le dejé tranquilamente minar. Y yo aproveché para hacer otras cositas. Y es que estuvo minando muchísimo tiempo. Me escondí detrás del cofre en el escondite que había hecho. Y esperaba que volviera para dejar todos los objetos en el cofre. Se notaba que había conseguido un montón de minerales. Llevaba 55 días en una base secreta sin ser descubierto. Y muchas veces no sabía ni lo que hacer. Pero, ¿qué más podía hacer dentro de una base secreta durante 100 días? Pasaba mucho tiempo esperando a que el usuario se conectara. O incluso investigando para ver si había hecho nuevas zonas. Y a veces incluso aprovechaba para farmear en sus propias granjas. Durante el día 56 le dio por decorar la base con carteles. Empezó a poner carteles indicando todas las cosas. Zona de cofres, habitaciones, zona de spawners. Como digo, Paco era una persona muy organizada. Y justo al día siguiente, casi la lío. Pensé que sería buena idea hacer una zona secreta en el huerto de Sandía. Justo enfrente donde él había hecho la zona de tareas pendientes. Casi me descubre, chicos. Y había dejado bloques que él no había puesto. Iba a sospechar muchísimo de esta zona. Posiblemente desde este momento ya empezara a sospechar de que había algo raro por su base secreta. De que había alguien infiltrado. No podía permitirme estos fallos. Tenía que ir con muchísimo cuidado. Tenía muchísimos escondites. Así que podía ir rotando cada día en uno diferente. Día 60, acababa de hacerme pociones de invisibilidad. Y justo cuando me hago TP a la base, él también se hizo. Habíamos sincronizado los TP. Fue un momento de muchísima tensión. Pero no era momento de echarse atrás. Tenía un reto que cumplir. Tenía que sobrevivir 100 días en una base. Así que continué observando desde los escondites que tenía hechos. Como digo, tenía tantos que podía ir alternando de vez en cuando. Pero para mí el punto que más me gustó fue en la escalera donde él iba a minar. Paco no era una de las personas que iba a minar muy frecuentemente. Por lo tanto, podía permitirme estar en esa zona sin que él fuese a esa zona. Al final del día, decidí regresar donde casi muero en la lava. Donde tenía pendiente hacer el segundo escondite detrás de la catarata de lava. Esta vez sí que me salió bien. Desde este punto tendríamos una perspectiva de toda la zona de cofres y de la zona de spawner. De verdad, me encantaba hacer escondites por toda la base secreta. Pero no solo eso, sino también encontrar un montón de puntos ciegos donde esconderme. ¿Veis por ejemplo estas enredaderas? Imposible que me pillen esa zona. Día 64. Voy a revisar la salida de emergencia por si seguía perfecta, por si la había descubierto o por si faltaba algo por hacer. Y efectivamente, se me habían olvidado hacer los minecarts. Así que rápidamente coloqué un cofre y lo rellené de minecarts. Ahora esta salida sí que es perfecta. Espero que nunca la tengamos que utilizar. Como digo, durante este reto siempre intentaba buscar nuevos escondites y puntos ciegos. Era el momento de hacer un nuevo escondite en la zona del huerto. Tuve la idea de usar escaleras para crear un pequeño hueco a través del cual poder ver. Y la verdad es que fue un éxito. Este escondite era perfecto para espiar toda la zona del huerto. Durante el día 66 Paco estuvo muy activo por la base. Estaba intentando construir algo en la zona principal, pero no sabía bien lo que era. Tenía pinta que estaba siguiendo un tutorial por YouTube o viendo algún vídeo. Porque de vez en cuando se paraba y luego seguía construyendo. Parece que al final no le salió o se cansó porque acabó destruyendo todo y dejando todo como estaba antes. Y bueno, creo que es hora de hacer este mapa un poquito más grande. Vamos a hacer un mapa en condiciones. Voy a buscar nuevos mapas y con ayuda de las Ender Pels no tardé mucho tiempo y no se me complicó en crear todos los nuevos mapas. Me sirvió muchísimo para investigar toda la zona que tiene alrededor la base secreta. Y de verdad, me tomé todo el día e incluso parte del día siguiente para hacer este mapa en condiciones. Coloqué los mapas y chicos, el resultado es espectacular. Qué bonito ha quedado el mapa y qué bien queda la base secreta. Creo que es una cosa que haré en mi base secreta, la del clan de Red Warriors. Porque de verdad, un mapa así queda espectacular y le da un caché a la base impresionante. Pero sabéis que no estamos aquí para tonterías. Tenemos que sobrevivir en una base secreta. Estuve varios días por la base escondido y no había rastro de Paco. Es raro porque sí que me salía por el tabulador, pero no estaba en la base secreta. Y así estuve todo el día. Y el día siguiente. Y el siguiente. Y también el siguiente, chicos. No tenía ni idea dónde estaba Paco. Pero en el día 73 estaba de vuelta. Seguramente estuvo buscando alguna base que raidear o buscando spawners o a saber qué. Estaba claro que Paco es un jugador muy activo. Y por lo tanto, este reto va a ser mucho más complicado. Y otra vez tuve una idea de verdad, de bombero. Las típicas ideas que te pueden alivinar el reto. Pero bueno, lo hice por las risas y por el show. Por suerte no vio las partículas y se fue a la zona de spawners. Al día siguiente estuvo conectado de nuevo. Estábamos ya en la recta final de este reto. Solo teníamos que sobrevivir 26 días más. Día 76. Y todavía no sabemos quién es este tal Oscar. ¿Quién narices es Oscar? Sabemos que tiene una habitación propia. Sabemos que ha estado por la base y que ha hablado con Paco. Pero como digo, día 76 y todavía no sabíamos nada de él. Empezaba a pensar que Oscar no era ni siquiera real. Con suerte se conectaría estos últimos días del reto. Día 78. Decidí hacer una zona secreta en el búnker. ¿Veis la zona esta de los mapas? Pues sí chicos, si quitamos los mapas, ponemos unos carteles. Podemos hacer un hueco perfecto para esconder cosas. Y de hecho se me ocurrió la brillante idea. Un poquito arriesgada, todo hay que decirlo. De volver a la base, ver su cofre secreto donde tiene los diamantes, llevarme todos los diamantes y esconderlos en ese escondite de mi búnker. Como digo, eran ya los últimos días y estaba un poco poniendo a prueba a Paco a ver si se daba cuenta de que algo andaba mal por su base. Y ya de paso, pues me llevaba unos diamantes. Al día siguiente Paco estaba FK en la zona de cofres y estaba sin armadura. Era la primera vez que estaba por su base sin armadura de diamante. Y era la primera vez que podíamos ver su skin. Aunque bueno, claro, no tiene skin así que daba un poquito igual. Decidió volver a la zona donde tiene las tareas pendientes. Y efectivamente chicos, Paco había estado muy activo completando sus tareas. Y había quitado muchísimos carteles de tareas anteriores. De hecho, ya era millonario. Nada raro porque se tiraba todos los días farneando. Día 80 ya, teníamos que aguantar 20 días más para completar este reto. Creo que es el momento perfecto para contaros cuál era mi plan inicial. Mi plan inicial era llegar al día 95, todavía nos faltaban 15 días. Y está en los últimos 5 días del reto sin pociones de invisibilidad, completamente visible. Y estando por la base, shifteando y utilizando escondites. En estos momentos del reto ya había ganado muchísima confianza. Me sentía muy bien haciendo este reto. Pero a pesar de todo este tiempo y que me lo repetí mil veces. Hay una cosa muy importante que nunca llegué a aprender. Y es que este mecanismo fue muy, muy mala idea. Antes de grabar este reto pensaba que iba a ser algo imposible de hacer. Pero cuando los días iban pasando y me acercaba al final. Empezaba a darme cuenta de que sí que lo podía lograr. De que era posible sobrevivir 100 días escondido en una base secreta. Llegué a un punto que pensaba que hiciese lo que hiciese nunca me iba a descubrir. Hasta que un día chicos, lo hizo. ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Nos han descubierto! ¡No, tío! ¡No! Volví a la base y en ese momento me di cuenta. ¿Puedo sobrevivir los 100 días? ¡Puedo sobrevivir los 100 días! Me habrá descubierto y habrá visto el búnker. Pero mientras sobreviva los siguientes 18 días, habré cumplido este reto. ¡Estos chicos todavía no han acabado! Tenía que eliminar todo rastro de mi presencia en su base secreta. Todo escondite, todo punto ciego, todo bloque que había colocado durante este reto. Tenía que eliminarlo. Y yendo con mucho cuidado, moviéndome lo menos posible, pude sobrevivir los siguientes días sin ser descubierto. Y esto chicos, esto es lo que queda del búnker. Salí de la base. Era la noche del último día, día 99. No sé cómo he podido completar este reto, chicos. Muchos días, muchas situaciones complicadas que superar. Esto es sobreviviendo 100 días escondido en una base secreta. ¡Y lo hemos hecho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.